Estamos saliendo en directo. Muchas gracias a la banda. Son las 10 de la noche aquí en Miami. Como todos los viernes ha venido la bella Silvia Núñez del Arco. Un aplauso para ella, por favor. Gracias, gracias. Amor, ¿cómo estás? Bien, feliz. Estamos de aniversario. Estamos de aniversario. Porque la primera semana de septiembre de hace nueve años largos, 2006, este programa comenzó, no en este estudio, pero sí en este canal. Estábamos en un estudio lejos, al norte de la ciudad. Tú y yo, septiembre de 2006, no nos habíamos conocido. No nos habíamos conocido. Sí, sí. Cómo pasa la vida y cómo cambia todo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, estamos cumpliendo nueve años aquí en La Mega. Nueve años. Somos casi fundadores del canal y sobrevivientes de tantos naufragios, ¿no? No, y sobre todo, yo creo que muy contentos porque es un lugar en el que te dan mucha libertad. Siempre te lo digo, ¿no? Tienes un espacio en el que puedes decir lo que quieras y pelearte con quien quieras. Sí, porque a veces hasta me he peleado con el dueño. Bueno, esa parte no la queremos recordar. El aire está muy frío, me quieren matar, son agentes chavistas que controlan el termostato. Bueno, pero es que en esa época no estábamos tomando la pastillita adecuada. Y entonces, para celebrar, Silvio y yo, estos nueve años improbables aquí en La Mega, vamos a estar en un momento con un gran, muy talentoso y querido cantante, Poyato. Un aplauso para él, por favor. Pero antes, bueno, vamos a recordar algunos momentos de estos nueve años, ¿no? Claro, han sido momentos buenos, otros más accidentados, porque, te digo, es un lugar en el que Jaime ha dicho lo que ha querido y algunas veces se ha peleado con, o nos hemos peleado con las entrevistadas. Qué vergüenza recordar eso, pero bueno. Pero uno no puede estar bien todas las noches, a veces uno desafina, ¿eh? Es verdad, hacer televisión en vivo tiene esos riesgos. Claro. Todo comenzó así, la primera semana de septiembre de 2006. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Yo soy Jaime Bailey, bienvenidos al programa. Y cambiando de tema y a propósito de escándalos, quien es siempre un agitador permanente y talentoso, dicharachero de escándalos, es el comediante venezolano Hugo Chávez. Bueno, sus impresiones, señora, nueve años después. Bueno, las que comentamos, ¿las puedo decir al aire? Claro, por supuesto, no se cohiba. Bueno, el pelo tenías más oscuro, como... Parecía una peluca, ¿no? Pero estaba negro mi pelo, ¿no? Estaba más negro y, bueno, obviamente más corto, pero lo que más me llama la atención es que la voz era más masculina entonces. Bueno, más grave. ¿Han visto lo que ha dicho? Más grave. O sea, ha dicho que ahora ya estoy totalmente afeminado. No, por favor, me escucha tu mamá y se muere. Que tengo una voz de pajarito. No, pero... Te estaba explicando hace un momento que con los años... Los cambios hormonales. Los cambios hormonales. Y a los hombres, yo ya tengo 50, nos da también la menopausia, el climaterio. Claro, te estaba explicando eso hace un momento. Ya, interesante. Yo me veo mucho más flaco hace nueve años. Eso es lo que más llama mi atención. Claro, bueno. ¿No? Sí. Sí. Así es. Y al año siguiente, el 2007, hice una entrevista, todo el mundo pensaba que era imposible, ¿no? Ah, sí. Con Hugo Chávez. Ya teníamos una abierta, enconada, visceral rivalidad. Y sin embargo, vía satélite, me dio esta entrevista y hemos rescatado, Silvia y yo, dos pedacitos divertidos. ¿Cuánto se calcula que gana usted al mes, señor Chávez? 40, 50, 100 millones de bolívares. ¿Tanto? Dios. ¿Y en qué gasta toda esa plata? En whisky, en fiesta, en viaje. Una buena vida, realmente, ¿no? ¿Y cuánto dinero le ha regalado a Fidel Castro? Más de 100 mil millones. Un montón de plata, ¿no? Bueno, medio en broma, medio en serio, pero... Bueno, lograste lo que parecía imposible, ¿no? Que Chávez te diera una segunda entrevista. Sí, pues la primera había sido, memoriosa usted, señora, cuando tú tenías 10 años, el año 98. ¡Qué lindo! 98. Chávez era candidato, no le daban la visa para venir aquí y me dio la entrevista vía satélite. Luego hablamos de Fidel Castro. ¿Y qué es lo que más disfruta usted de sus encuentros con Fidel Castro? El sexo. Caramba. ¿Quién lo hubiera dicho, no? ¿Cómo describiría la Cuba de Fidel? En una sociedad enferma, profundamente enferma, no podríamos estar más de acuerdo. ¿Qué clase de comediante era Chávez? ¿Sabes qué? Perdón, pero viéndolo y comparándolo con lo que tenemos ahora... Me vas a decir que lo extrañas. No lo extraño, porque no se puede extrañar una cosa así, pero tú me entiendes. Era perversa, diabólicamente entretenida. Era entretenido, pues era más comediante. Sí, sí, sí. Y luego hablamos de, no solo de Fidel Castro, sino de su hermanito Raúl. ¿Algún mensaje, señor Chávez, a los inversionistas extranjeros que todavía creen que en Venezuela hay futuro? Pues mejor es que se vayan. Pues mejor es que nos entreguen a nosotros los bancos. ¿Qué piensa de Raúl Castro, el hermano de Fidel? Es el demonio. ¿Y qué piensa de Fidel? Que nadie se equivoque. Ese sí es el demonio. Bueno, ¿algún mensaje al público de este programa que ha venido esta noche al estudio? No se vuelvan locos, porque les tengo la vista puesta. Buenísimo. Sí. Es un clásico, creo eso. Y otro clásico que hemos editado tú y yo esta noche es una entrevista que se torció y fue bien desafortunada. Y creo que los tres estuvimos fatal. Yo, sobre todo, fui un patán, ¿no? Los tres estuvimos mal. A mí me da vergüenza ver esto. Pedimos disculpas. Pido disculpas. Y en mi defensa puedo decir que eran las primeras veces que estaban saliendo en televisión. Además, viendo cómo dos personas se peleaban, yo no sabía qué hacer, me declaré atea. Fue terrible. Pero bueno, acá hay un pequeño momento. Vino Amelia Vega. Había sido Miss Universo, dominicana, sobrina de Juan Luis Guerra, guapísima, altísima. Pero hubo una mala química entre Amelia y yo y Silvia. Y yo, claro. Yo sentí que Amelia no trataba con cariño a Silvia y entonces yo tomé represalias contra Amelia. Y el aire se envició bastante, ¿no? Sí. Y fue una entrevista tremendamente hostil cuando pudo ser amable. Sí. ¿Y tú crees que Dios intervino en que tú fueras... En absolutamente todo lo que yo haga en mi vida. En mi República Dominicana. En todo lo que yo haga en mi vida. Absolutamente todo. ¿Notable? Notable. ¿Por qué? ¿Tú yoteo? No, 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 no. Bueno, me cortaste hasta los ojos y todo, ¿de qué? No, no. Yo respeto mucho la fe, pero no sabía que Dios votaba en mi República Dominicana. En absolutamente todo. Bueno, pero en la Biblia hay prácticamente un concurso de belleza. ¿Tú no has leído nunca a Esther? Después que lo leo, hablamos. ¿En la Biblia hay un concurso de belleza? Sí, señor. ¿Quién ganó? ¿Quién tú crees? ¿Cómo se llama el capítulo? Esther. ¿Ganó Esther? Ah, sí. ¿Es Miss Esther? Miss Esther. ¿Es Miss Biblia? No, en su tiempo ella tuvo que participar de muchas... Digamos, un año duró ella preparándose, que fue prácticamente lo que duré yo, para poder presentarse ante el rey en ese momento y ganar. ¿Quién te ha contado eso? ¿Tú lo has leído o te lo has contado? Te he oído. Juan Luis se lo tenía que haber contado. Bueno, fue, ahora que lo veo, porque han pasado los años, fue una penosa colisión de egos, ¿verdad? Exacto. Todos estábamos con el ego un poco desbordado aquella noche. Todos, sí. Nosotros tendríamos que haber sido un poquito más amables y replegarnos. Claro, y entender que... Y tenderle la alfombra ahí. Que era la reina. La reina, de belleza. Pero los tres queríamos ser la reina, ¿no? Bueno, no es la primera vez. Más o menos. Claro. Yo quería ser Miss Perú, tú querías ser Miss Miami y ella era Miss Universo. Claro. Entonces nos jalábamos la corona. Yo estaba envidiosa porque era tan alta que no cabía en el sofá y yo con mis pantalones de cuero, terrible. Sí, sí. Fue terrible. Éramos tres reinas en apuros, ¿no? Y entonces nos quejábamos, Silvia y yo, y le decíamos, pero qué modales tiene esta niña. Ay, no, sí. Horrible. ¿Viste? A otras dos. Y realmente los dos corsobienzas. Ah, bueno, pero ajá. Vamos a seguir. Mira, tu televisión, aquí los segundos cuentan, cuéntame qué más tú quieres. Sí o no, ¿verdad? Los camarógrafos te están riendo. Eso quiere decir que sí, que pregunten. Qué niña, ¿eh? Vaya, vaya, qué modales, ¿no? Se ha tomado tres retenciones. Qué modales. Qué modales. Qué modales. Un poco más de suavidad. Y te parece bien lo de Miss Universo, ¿te parece? A mí siempre me ha llamado la atención que no sea Miss Globo Terráqueo. Porque tú sabes que en el universo hay más de un planeta. No. Y entonces si eres Miss... Sí. Hay más de uno. Sí, más de uno. No sabía. ¿No tenías idea? No. No me sorprende. Ay, no. ¿Qué? Y entonces si dices... Mami, ¿cómo así? Tú no me contaste eso. Ay, mira, Donald Trump me debió de haber dicho eso. Yo quería decir simplemente, yo sé que fui mezquino, que si es Miss Universo tendría que haberle ganado a Miss Júpiter, a Miss Neptuno, a Miss Saturno, a Miss... ¿No? Claro, claro. No les ha ganado, pues no les ha ganado. Solo Miss Tierra, nomás. No queremos repetir la pelea. Perdón. Estamos tratando de decir perdón. Pero fue todo mal, todo mal. ¿Todo mal? Fue una especie de... Usted va en la autopista y hay un choque en cadena y uno ve... Y los tres tienen la culpa. Sí, terrible. ¿No? Los tres están mirando el teléfono, o sea... Y hasta el público aquella noche en el estudio, amor, creo que no estaba con nosotros, sino con ellos. Estuvo con ellas en ciertos momentos. Juzguen ustedes. Simplemente una dosis de humildad. Es decir, sería mejor Miss Mundo, Miss Tierra, Miss Tercerca. Ay, no, a mí no me venga a quitar mi título, que ese fue el que me gana. A mí no me venga a bajar nada. Que es muy duro que trabaje yo por eso. Ok. A mí no me lo quite. Juan Luis Guerra, que era mi amigo, dejó de hablarme después de esa entrevista. Claro. Sí. Pero, bueno, mil disculpas, Amelia. Ojalá podamos encontrarnos en otra ocasión. Bueno, no creo que quiera encontrarse con nosotros. Y hacer las paces. Todas las vidas en las que ella cree. Nunca más nos va a querer ver. Pero, bueno, ya nosotros hemos extendido nuestras disculpas. Sí. Más de una vez. Sí. Luego, hay esta otra entrevista que también fue terrible, pero Silvia ha insistido en mostrarla. Esta entrevista es genial. Están presentando la de Oscarcito, ¿cierto? Sí, sí. Oscarcito es un muy popular cantante venezolano, muy peinadito, muy arreglado. Muy atildado. Es como si hubiera saltado el novio de la torta, ¿no? Y no, y además, de verdad, que si ustedes buscan esa entrevista en YouTube, la completa, van a ver que Jaime ese día estaba realmente de mal humor. O sea, desde la pregunta uno, no sé qué te pasó ese día, te vino, no sé. Me vino la regla, sí. La verdad que yo no sé qué me pasaba. ¿Por qué estaba tan hostil, tan agresivo, no? Pero quizá, no sé, todos tenemos un mal día, mi amor. Bueno, otro mal día. ¿Tú vas a votar el 7 de octubre? Por supuesto que sí. ¿Por quién? ¿Me reservo por quién? ¿No vas a decirnos? Es sumamente peligroso. ¿Por qué, Oscarcito? Me explico. Yo, si fuera venezolano, votaría por Capriles. Ok, yo considero que ahorita Venezuela está pasando por un proceso que considero que, de todas formas, como lo veas, es positivo, ¿no? ¿Tú crees positivo y yo no lo veo positivo? Yo lo veo de esta manera. Es que yo, la verdad, no lo veía positivo. Esto era cerca de octubre del 2012. Chávez todavía estaba vivo y le ganó tramposamente a Capriles. Claro. Entonces, la cosa seguía complicándose, ¿no? Terrible. ¿Chávez ha sido positivo para Venezuela? Venezuela es un país guerrero, este, súper alegre. No te he preguntado eso. No, es que voy a apoyar el video, voy a aturar a la respuesta, ¿no? Trata de llegar brevemente. Soy, mami y papi, me enseñaron a hacer objetivos, ¿no? Este, soy de los que cree que ningún presidente es perfecto, ¿no? Este, sí. Yo no te he preguntado si es perfecto, te he preguntado si es positivo. Bueno, a eso voy. Considero, obvio. No estás llegando. Mi opinión objetiva es la siguiente. Dígala. Cosas buenas, cosas malas. Pero, hecho el promedio, hecho el promedio. No, no, me parece que hay cosas buenas, cosas malas, al igual que a lo mejor los capriles ha sido gobernador, ha sido, y político igual, ha hecho sus cosas chéveres, cosas malas. Yo creo que él tendría que haberme dicho, soy chavista y basta ya. Claro. Pero era un chavista en el clóset. En el clóset. Y no se atrevía a salir. Y yo, o sea, y se trababa, se demoraba. Sufría, sufría. Era como yo sentía, o sea, si lo podemos poner en dibujo, era como un ratoncito y el león. Tú estabas, pero completamente encima de él, ya lo ibas a amarrar el cuello. Y el pobre trataba de salir mamí, papi. Pero un ratoncito chavista. Claro, pues ese es el problema cuando estaban en el clóset. Yo, más que un león, yo era un gato simplemente, un gato. Un gato en celo, techero. Techero, claro. Y entonces, bueno, después seguía la pelea y era terrible. Pero, pero en todo caso veo que tú no eres opositor a Chávez, ¿verdad? Me, me es difícil, este... Sí, se nota que te es difícil, claro. No, no, o sea, honestamente no, no, no me gusta... Criticarme. ...juzgar. Ya, ya, ya. Porque la política es un mundo difícil, ¿no? Pero tú eres ciudadano. Soy ciudadano. No eres político, eres ciudadano. Y así... Tienes 31 años y vas a tener que votar. Y votar es elegir. Votar es elegir. Entonces tú tienes que elegir entre Chávez, Capriles o no votar. ¿Qué vas a hacer? Votar. ¿Por quién? Por Venezuela. No, esa respuesta es una respuesta aprendida. No, para nada. Yo, yo, yo considero que, además que los músicos... Pero la columna... Ok, perfecto. Tú tienes tu legítimo derecho de decir, no te voy a decir, Bailis, por quién voy a votar. Perfectamente. Pero en la papeleta de votación no hay la casilla Venezuela. Hay Chávez, hay Capriles. Me reservo mi criterio político, ¿no? ¿Por qué? Porque mami y papi siempre los pongo como ellos. ¿Y qué metes a tu mamá y a tu papá en esto? ¿Te reservas de...? Porque son mis ejemplos, mis ejemplos, mis ejemplos. Pero me enseñaron a no juzgar también, ¿no? Por creencias políticas, religiosas o preferencias sexuales, ¿no? No es lo mismo, perdóname. No, bueno. No es lo mismo. No, mucha gente dice, me encantaba a Oscarcito hasta que fue, este... O mucha gente dejó de querer a Ricky Martin. Yo creo que él tendría que haber dicho, mami y papi son chavistas. Sí, yo soy chavista. Yo soy hijo de mami y papi, yo también soy chavista. Y entonces ya la cosa cerraba. Claro. Pero esa invocación a mami y papi era realmente enternecedora. Porque era como si estuviera marcando el 9-11, ¿no? Exacto. Más o menos, mami y papi, vengan a sacarme de acá, ¿no? Pobrecito. Lo salvó la campana porque la musiquita empezó a sonar. Sí. Y... Y al final ya yo también mandaba saludos a mami y papi. Sí. Entonces, tu criterio es, no voy a decir por quién voy a votar para vender más discos. No, para nada. Para reservármelo, simplemente. A la gente no le interesa saber por quién voy a votar. Yo hago música, hago canciones que... Yo no puedo en un concierto decir, ¿quiénes son los chavistas? Bueno, háganse a la izquierda. ¿Quiénes son los de Capriles? Háganse a la derecha. No, no. Pero sí podrías tomar partido, perdóname, ¿ah? Sí, totalmente. Tu opción es una opción legítima, pero la opción de decir, yo soy venezolano y yo estoy con la democracia y creo en la libertad... Eso, creo en Venezuela, creo en la democracia. Y creo que Chávez es un dictador y yo estoy con Capriles, es una opción igualmente legítima. Claro. ¿De acuerdo? Claro, total. De acuerdo. Tú lo dices, ¿por quién? Y yo sí digo por quién. Yo estoy con Capriles. Y estás en todo tu derecho de decirlo. Suerte, Oscarcito. Gracias. Saludos a mami y papi. ¿Seguro? Gracias. Regresamos después de la pausa. Es que están viendo, seguro. Muy mal, muy mal, muy mal. Saludos de verdad, de corazón a Oscarcito, a su mami y a su papi y a todos en casa. Sí, no. Y una brevísima nota. Sí, mi amor. Es que tiempo después estábamos entrevistando a Víctor Muñoz, que tiene una canción con Oscarcito. Y tú iba bien, yo estaba acá sentada, todo estaba bien, hasta que de pronto Víctor dice, menciona, bueno, porque yo tengo esta canción con Oscarcito. Bueno, ¿para qué él te lo mencionó? ¿Cómo? ¿Ves vas a atacar? No me hablen de Oscarcito. Tú, tú viste dos minutos diciéndole, quiero un mercenario, quiero un añadico. Y yo siempre, como siempre, ¿no? Como que en el medio, pero bueno. De todas las entrevistas que hemos hecho estos nueve años, la que más espectadores tiene en Internet, un millón y pico de espectadores, es con esta señora Norkis Batista, venezolana, actriz, muy guapa, este, y muy desenfadada para hablar de las cosas del sexo. Para hablar de las cosas del sexo, y vino con un escote muy pronunciado que tuvo mucho éxito. Sí. Pero en realidad un orgasmo es mínimo, dura segundos. No es el tiempo que estás... ¿Cuánto calculas que dura un orgasmo tuyo por medio? Bueno, el mío, el último, el que yo conté, el último, el último, me duró 12 segundos. 30 segundos, 12 segundos. Aquellos me achi achi. 12 segundos. Me temblaban las patitas, los 12 me iban para atrás, parecía el exorcista. Y luego seguíamos coqueteando. Te prometo que va a ser breve. Y después de la publicidad, reanudamos la conversación. Pero es que tu forma de hablar es un poco orgásmica. Sí, ¿tú crees? Volvemos. Yo soy como... Yo en eso... ¿Tú has dicho 12 segundos? 12 segundos. Estás preocupado, ¿verdad? No, no. Yo en eso soy como chantín. Yo voy a toda velocidad. Antes de que tú sepas que yo he terminado, ya yo estoy durmiendo. ¿Eyaculador precoz? Precoz, precoz. No. ¿Precoz? No. Oh, sí. Ya cuando te pusieron el micrófono yo ya había terminado. Muy simpática ella, muy simpática. Sí, claro. Y al final nos hizo dilatar las pupilas. Eso fue muy gracioso. Era muy fácil de saberlo, también lo digo en la obra. ¿Cuál es esa manera? Se dilatan las pupilas. Oh. Qué bien lo has ilustrado. Fantástico, fantástico. En toda mi experiencia amatoria nunca había tenido un rostro de una mujer tan dilatado como ahora. Nunca, nunca, nunca. A ver, a ver de nuevo. Esto es increíble. Esto es un orgamo de 12 segundos. Tengo uno tú conmigo. ¿Yo? Con los dos. Vamos a dilatarnos. Dale. Más que dilatado parecía, parecía miope. Miope, no dilatado. Bueno, para terminar, porque viene el gran Poyato que es un cantante súper talentoso. Me parece que una de las entrevistas más memorables en todo este tiempo ha sido tu madre. Sí, mi madre. Que estuvo acá. Y obviamente es un encanto, ya todos la conocen, los que han visto el programa. Pero esta entrevista fue muy particular porque nos contó de su aceite de marihuana. Sí, nos hizo una revelación que nos quedamos pasmados. Sí. Pero tú te has puesto al día. El otro día en la casa dijiste, por favor, tráiganme mi aceite de marihuana. ¿O no? Sí, corazón. Pero no la tomo. Tengo un hermano que me ha enseñado porque yo tengo cáncer en la piel de la cara. Y me cortan por todos lados. Me cortan por aquí, por allá. Y me ponen un montón de puntos por todas partes. Pero como tengo una piel heredada de mi mamá bendita, me cicatrizó volando. ¿Ya? Pero igual, pues, me sigue saliendo el cáncer. ¿Ya? Y a cada rato ya estoy harta de los cortes y todo lo demás. Entonces, este, tu tío Guillermo me dice, Doris, ¿no has visto esto que te he mandado por la... ¿Esos attachments que vienen en la televisión? Ya. No, la verdad, no lo he visto. Tienes que verlo. Lo vi. Me quedé así. ¿Ya? Entonces, después hubo una reunión familiar en noviembre. Y lo vi muy bien. Guillermo le digo, qué bien está tu cara. Es eso, pues, hijita. No lo estás usando. Y la verdad, no lo había usado. ¿Ya? Bueno, al día siguiente comencé con mi cannabis. ¿Ya? Es cannabis solo. ¿Te aplicas el cannabis en la cara? En todo el cuerpo. En todo el cuerpo. No, no, no. Para mí fue una gran sorpresa que mi madre dijera aquí en la televisión que estaba enganchadísima con la marihuana. ¿No? Yo pensé, bueno, de tal palo está la astilla. Sí. ¿Has traído aquí a Miami un poquito de... Sí. Sí, pero la vez pasada que me fui no sé a dónde, a Máncora, creo, o no sé dónde. Sí. Mi empleada no cerró bien la botella. Y qué cosa crees que llego con una... un conchito de marihuana casi me muero. Casi me muero. Con un conchito de marihuana. Sí, sí, ella es muy franca, además es un encanto, mamá, es un encanto. Te mandamos un beso, mamá. Y entonces terminó diciéndonos esto de su aceite de marihuana, que por cierto, Silvia y yo lo hemos usado, nos lo hemos aplicado en la cara. Realmente, a raíz de esto, mucha gente nos ha escrito y nos ha dicho, está en Amazon. Está en Amazon. Y funciona. Y yo los fines de semana me hago unas tortillas de huevos y el aceite de marihuana. También funciona. ¿Claro? No, no es caro, me cuesta 60 dólares la botella. Eso no me parece caro, porque es de este tamaño, grande. Y una botella te dura más de un mes. Sí, lo que pasa es que la comparto, pues. Como tú no tú me pides, ahora yo la mitad. ¿Con quién compartes? No te voy a decir. No te voy a decir. No te voy a decir. Pero si yo te pido que me compartas, me compartas. Sí, ¿cómo no te voy a compartir? Te regalo entera. Querida mamá. Un aplauso para mamá. Bueno. Nueve años en mega, estamos cumpliendo. Muy, muy, muy contentos. Muy agradecidos. Muy agradecidos y felices. Felices. Tenemos que ir a la publicidad y en tres minutos va a estar con nosotros el muy querido y talentoso cantante cubano-americano Poyato, que viene a presentar su canción Quiero Tus Besos. Todo un éxito. Regresamos con Poyato en tres minutos. No se vayan. No se vayan. No se vayan. ¡Suscríbete!